Continuamos con un tema romántico interpretado por Paco Silva y Vallenato Reggio Esto se llama Solo sé quererte Cierra los ojos y háblame de aquel amor Que aunque me duela tengo que saberlo todo Es un cobarde y hoy me dices que lo amaste Me duele tanto que no quisiera escucharte Si lo vuelvo a ver voy a decir que tu silencio No es normal en mí que se robó tus ilusiones Hoy quisiera verlo para hablar de ti un instante Estoy pensando en lo que voy a decir cuando lo encuentre Dios mío dame valor para no pensar en lo mal hecho Que llevo entre mis manos la intención de hacerle daño Y luego de rodillas pido a Dios que me perdone Y solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Y déjame decir que hoy he pensado solo en ti Y déjame decir que hoy he pensado solo en ti Déjame decir que solo sé quererte Déjame decir que solo sé quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Ay mi amor Don Paco Silva y Vallenato Reggio Romántico Y Giovanni Espino Y Giovanni Espino Cuico Alberto Sabro sea Cierre los ojos y habla media que el amor Que aunque me duela tengo que saberlo todo Es un cobarde y hoy me dices que lo amaste Me duele tanto que no quisiera escucharte Si lo vuelvo a ver voy a decir que tu silencio No es normal en ti que se robó tus ilusiones Que hoy quisiera verlo para hablar de ti un instante Estoy pensando en lo que voy a decir cuando me encuentre Dios me ama mi valor Puedo pensar en lo mal hecho Que llevo entre mis manos la intención de hacerle daño Y luego de rodillas pido a Dios que me perdone Y solo se quererte Déjame decir que solo se quererte Déjame decir que solo se quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Y déjame decir que solo se quererte Y déjame decir que solo se quererte Déjame decir que solo se quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Y déjame decir que hoy He pensado solo se quererte Déjame decir que solo se quererte Déjame decir que solo se quererte Déjame decir que solo se quererte Voy a hablar de ti pero quiero que entiendas que tu amor está en mi suerte Mi amor Gracias.